Bien, pues comenzamos este cuarto estudio de Santiago y hoy vamos a estar considerando el capítulo primero, los versos del 19 hasta el 27. Vamos a hacer una lectura de este pasaje para luego ir fijándonos en los detalles. Dice en el verso 19, Sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para helarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es ésta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El tema que va a desarrollar en primer lugar Santiago tiene que ver con esa falsa religión de decir, pero no hacer. La verdadera piedad, según Santiago, está unida a la práctica. La ética de Santiago es una ética que procede de adentro hacia afuera. Se puede cambiar todo el exterior de una persona sin que su corazón cambie. La verdadera conversión es la conversión del corazón y luego todo el ser comienza a convertirse. En este sentido, Santiago coincide completamente con la ética de Jesús. Por ejemplo, Jesús predicaba «Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso o del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno, fariseo ciego. Limpia primero el interior del vaso para que también el exterior se haga limpio». Con la misma intención, Santiago llama a su congregación dispersa a mantener los principios de la verdadera religión. La verdadera religión no es la de las formas, sino la de un interior transformado y renovado por el poder del Evangelio. Además, como hemos visto en la introducción, la Carta de Santiago fue escrita en una época de grandes conflictos dentro de la Iglesia Primitiva Cristiana. Esos conflictos, como los de la Iglesia del día de hoy, eran mayormente éticos. Se hacía acepción de personas, se juzgaba sin compasión y sin verdad, se afirmaba tener fe, pero no se actuaba en consecuencia, se vivía de la vanagloria, se explotaba al pobre, se amaba la riqueza, se vivía sin consideración los unos de los otros. Y todas estas faltas éticas de la vida cristiana van a ser tratadas una por una por Santiago. Pero antes de hacerlo, el apóstol desea afirmar el fundamento esencial de toda ética cristiana. Se hace lo que se dice. Santiago sostiene que en la vida, especialmente en la vida cristiana, hay tres elementos que se encadenan y se necesitan. El oír, el hablar y el hacer. Los tres están íntimamente relacionados. Todos sabemos que una persona que habla mucho, por lo general, no escucha a los que le rodean. También sabemos que al que habla mucho, generalmente, hace poco. La sabiduría popular tiene un refrán que dice, perro ladrador, poco mordedor. Somos nosotros quienes distinguimos entre teología y ética. Para nosotros la teología es lo que se cree con la cabeza y ética lo que se hace con las manos. Pero en la unidad de la fe, como la ve Santiago, no se puede hacer nada con las manos que antes no haya estado en la cabeza. La ética y la teología están tan íntimamente ligadas que es imposible separarlas. La verdadera religión es aquella que no sólo se asienta en una sana doctrina sino que también destila una sana práctica. Teología y ética, doctrina y práctica, son los dos pies sobre los que camina la fe y sobre los que se sostiene la verdadera religión. Para llevar a sus oyentes a la verdadera religión, Santiago escribe siete recomendaciones. Sólo quien tenga estas cualidades será dichoso y tendrá en sí la marca de la religión pura e incontaminada. La primera de estas siete recomendaciones es ser pronto para oír, en el verso 19, la primera parte. Todo cristiano debe de ser muy cuidadoso con ese fariseísmo de oír poco, hablar mucho y no hacer nada. La fórmula que propone Santiago es justamente la opuesta, oír mucho, hablar poco y hacer todo lo que Cristo manda. Todo cristiano debiera saberlo, sin embargo, continuamente lo olvidamos. Por eso Santiago comienza su advertencia con «sabed, mis amados hermanos», no porque no lo sepan, sino porque lo han olvidado. También el apóstol Pablo decía, el escribiros las mismas cosas a mí no me es molesto y para vosotros es más seguro. Santiago escribe de cosas sabidas para que nadie se olvide. ¿Qué es lo que todo hombre debe saber? Pues que hay que ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Los que seguramente demostraban estos defectos una y otra vez eran los muchos maestros a los cuales se va a referir un poco más adelante cuando lleguemos al capítulo 3. Sin embargo, esto de hablar mucho y escuchar poco es una actitud tan generalizada que Santiago le confiere a todo hombre. Todas las personas, en mayor o menor grado, necesitamos escuchar la amonestación de Santiago. Ser rápido para oír significa atender, prestar atención a lo que se nos dice. Oímos todo lo que suena, pero escuchamos sólo lo que atendemos. En los dichos de los padres judíos leemos que hay cuatro especies de estudiantes. El que es rápido para escuchar y rápido para olvidar. La ganancia de este es anulada por su pérdida. El que es lento para escuchar y lento para olvidar. En este caso, su pérdida es cancelada por su ganancia. El que es rápido para escuchar y lento para olvidar. Y dice, este es el sabio. Y finalmente, un cuarto tipo de estudiante sería el que es lento para escuchar y rápido para olvidar. Y esta es una suerte lamentable. Cualquiera que quiera ser sabio para con Dios debe de seguir la enseñanza de Santiago. Primero, pedir sabiduría a Dios, como nos dice en el verso 6 de este primer capítulo. Y luego, aprender en silencio de aquellos que ya la han adquirido, los verdaderos maestros de la fe. Con el tiempo y el esfuerzo, si Dios quiere, cada uno de ellos podrá convertirse a su vez en un maestro del Evangelio. La segunda recomendación de Santiago es ser lento para hablar, lento para la ira. Lo que Santiago requiere no es que hablemos despacio, sino que seamos lentos para comenzar a hablar. Lo mismo con la ira. Debemos ser lentos en dejar que nuestro espíritu se agite. Hay una relación de necesidad entre las tres. Cuanto más rápido seamos para oír y más lentos para hablar, más lentos seremos para enojarnos. El problema de la ira no está en la ira misma, sino en el hecho de que la ira del hombre no obra a la justicia de Dios, como apunta en el verso 20. Seguramente existe algo que podemos llamar una santa indignación. Que sepamos, Jesús se enojó en varias oportunidades. En Marcos 5 se enoja con los fariseos, con los herodianos también, que cuestionaban su poder para hacer un milagro en día sábado y cura a un hombre enfermo en la propia sinagoga. En Marcos 10 se enoja con sus discípulos porque no permitían que los niños se le acercaran. Y en Mateo 16 vemos cómo se enoja duramente con Pedro, al que va a llamar Satanás por no poner la mira en las cosas de Dios. Y el episodio más conocido posiblemente es cuando hace un látigo de cuerdas y entra en el templo y saca a todos los que se aprovechaban económicamente de los pobres. En todas estas ocasiones Jesús no pecó. Hay una santa indignación que nace de querer hacer y que se haga la voluntad de Dios. Pero cuidado, la ira es también la causa de mucho mal en el mundo. Cuando nos enojamos perdemos la razón. No escuchamos a nadie, solo gritamos y nos dejamos dominar por nuestros sentimientos mal dirigidos. Santiago nos recuerda que la indignación del ser humano raramente es santa, que está llena de prejuicios y maldades y que no responde a lo que Dios demanda. La ira viene de la inmundicia y de la maldad. Cuando el corazón está sucio, todo lo que se hace en consecuencia está sucio. Hace falta cambiar, convertirse, desechar lo malo para poder recibir lo bueno. No se puede recibir en humildad la palabra y dejar que se implante en nosotros si primero no hacemos espacio para ella. La palabra traducida en el verso 21 como desechando significa literalmente despojarse de la ropa que uno lleva. Esta metáfora de despojarse de la ropa también la va a utilizar Pablo, así como el autor de Hebreos y Pedro en su primera carta. Cuando nuestra ropa está sucia, debemos quitarnosla para lavarla y ponernos ropa limpia. Cuando la vida está llena de inmundicia, de malicia y de toda clase, toda cosa sucia, inaceptable para Dios, no podemos hacer lugar a lo limpio y nuevo hasta que no hayamos quitado la ropa vieja. El arrepentimiento es sin duda una condición para la conversión. Lo que debemos despojarnos es de toda inmundicia y abundancia de malicia. Ambas, suciedad y maldad, se refieren sin duda al pecado. No es poco de suciedad lo que debemos limpiar, sino toda la suciedad. Y no es poca la maldad que mantenemos, ella sobreabunda. Las declaraciones tajantes y extremas de Santiago son precisamente para llamarnos la atención. La manera en la que Santiago utiliza la expresión con mansedumbre puede tanto referirse a la frase anterior o a la posterior. Así quedaría, por ejemplo, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda con mansedumbre, recibid la palabra implantada. Es decir, refiriéndose la mansedumbre al hecho de desechar la suciedad y la maldad o también a que con mansedumbre recibamos la palabra implantada. Si recordamos que en el griego antiguo no se utilizaban puntos ni comas para separar las frases, nos daremos cuenta de que esta expresión con mansedumbre puede referirse tanto al desechar la suciedad y la maldad como al recibir la palabra implantada. Realmente ninguna de las dos puede hacerse sin mansedumbre. Evidentemente es una contraposición a la ira con que sus oyentes parecen estar conduciéndose. Una cuarta recomendación es recibir con mansedumbre la palabra implantada y es no sólo vaciarse de lo malo. Si alguien se vacía de lo malo pero no se llena de lo bueno, ese vacío puede nuevamente ser llenado de lo malo. Tenemos que llenarnos de lo bueno del Señor Jesucristo. La palabra implantada, la palabra es logos, es una clara referencia a Jesucristo. Ahora bien, la palabra logos puede también referirse a la Biblia, la palabra escrita de Dios y a la palabra predicada, como usa Pablo en sus cartas a Corintios y Timoteo. Todas ellas están incluidas por Santiago. Si no tenemos a Cristo la palabra encarnada de Dios viviendo en nuestro corazón, seguramente tampoco obedeceremos la palabra escrita de Dios ni atenderemos a la palabra predicada. La palabra de Dios no es innata ni natural en nosotros. Tenemos que recibirla, aceptarla, invitarla a hacer su morada en nuestra vida. Cuando se recibe la palabra, ella queda implantada, plantada en nosotros. Cuando tenemos esta palabra plantada dentro de nosotros, entonces ella es capaz de salvar nuestras almas. También los otros apóstoles vieron esta relación íntima entre recibir la palabra de Dios y la salvación del alma. Así, por ejemplo, Pablo escribe en Romanos 1.16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Una quinta recomendación de Santiago es ser hacedores de la palabra. El próximo paso en el desarrollo de la verdadera religión consiste en ser hacedores. En Reina Valera del 60, Santiago comienza su frase con un pero, lo cual indica un cambio en el modo de actuar. Indica que hay algo que hacer que no se está haciendo. A todos nos hace falta escuchar esta amonestación de Santiago. El que oye solamente pero no hace lo que la palabra manda, se engaña a sí mismo. Se engaña porque no descubre que realmente no tiene la palabra implantada. Si la palabra está verdaderamente implantada en nosotros, no podemos dejar de hacer lo que la palabra demanda. Santiago nos llama a ser hacedores de la palabra. El griego tiene varios verbos para hacer y el que aquí usa Santiago es poieo, que es también usado por Pablo en Romanos 2.13, donde dice, pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Y esto indica una actividad creativa como la del poeta que trabaja creativamente con las palabras. No se puede hacer la voluntad de Dios ni cumplir la palabra de un modo mecánico, con una obediencia ciega. La acción a la que el texto nos llama es una acción creativa que busca los modos de cumplir lo que la palabra manda, aun cuando parezca difícil y complicado. Así también Jesús nos enseñó que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De nada sirve la teología si no se practica en la acción. De nada sirve decir que uno cree en Dios si no está dispuesto a jugarse la vida por él. De nada sirve la piedad si no está acompañada de la acción. El ejemplo de Santiago es contundente. De nada sirve mirar al espejo nuestro rostro natural si no ponemos manos a la obra para arreglarnos un poco antes de que salgamos a la calle. El propósito de un espejo es mostrarnos cómo somos, cómo estamos, revelarnos cualquier mancha que deba de limpiarse o si nuestra cabellera está enmarañada o hay alguna señal de alguna enfermedad que deba de ser atendida. Pero si después de mirarnos en el espejo no nos lavamos la cara ni nos cepillamos el cabello, sólo nos marchamos. Al marcharnos el espejo ya no nos acompaña y nos olvidamos cómo estábamos. Entonces resulta inútil tener un espejo e igualmente inútil es mirarnos en él, es perder el tiempo. La palabra de Dios, dice Santiago, es como un espejo en la que todos nos miramos. Nos miramos para arreglarnos conforme a lo que ella nos enseña. El que oye pero no hace se engaña a sí mismo, cree haberse arreglado pero sigue estando lleno de suciedad y abundancia de maldad. Una persona así no engaña a los demás, sólo se engaña a sí mismo. La sexta recomendación que nos hace Santiago es prestar atención a la perfecta ley de la libertad. Esta expresión puede traducirse literalmente como mirar dentro o inclinarse para mirar una cosa o contemplar. En todas ellas se trata de observar algo que está en el primer momento oculto a la mirada y que para verlo hay que prestar atención, hay que mirar atentamente. No es una mirada pasajera como la de quien mira en el espejo sin atender demasiado. Es una mirada atenta, escudriñadora, una mirada que busca descubrir las suciedades y corregir las maldades. Lo que se debe mirar con suma atención, aquello a lo que hay que prestar atención es a la perfecta ley, la de la libertad. Y nuevamente tenemos aquí una velada referencia a Jesús y sus enseñanzas. Para todo cristiano en el primer siglo era muy obvio que Jesús enseñó una nueva ley. Es una ley de libertad, un evangelio de gracia. Santiago llama a esta ley perfecta y existen tres razones por las que es perfecta. Es la ley de Dios dada y revelada por Dios, el estilo de vida que Jesús estableció para sus seguidores. Es el estilo de vida que concuerda con la voluntad de Dios. Es perfecta porque no puede ser mejorada. Es la ley del amor y no hay nada superior al amor. Y es perfecta porque tiene un propósito perfecto. La palabra que usa Santiago, teleios, casi siempre describe la perfección con algún propósito. Si uno obedece la ley de Cristo, cumplirá el propósito por el cual Dios lo puso en el mundo. Será la clase de persona que debe ser. La llamo también la ley de la libertad. Es decir, una ley que al cumplirla la persona encuentra su verdadera libertad. Únicamente obedeciendo la ley de Dios puede el ser humano volverse auténticamente libre. Filón expresó, todos aquellos que están bajo la tiranía del odio, del deseo o de cualquier otra pasión son totalmente esclavos. Pero todos los que viven con la ley, se refiere a la ley de Dios, son libres. En la medida en la que no obedecemos sino a pasiones, emociones y deseos, no somos más que esclavos, personas dominadas. Cuando el hombre acepta la voluntad de Dios es cuando también se vuelve realmente libre. Porque entonces queda libre para escoger lo bueno, para hacer lo que debe ser. Servir a Dios es gozar de libertad perfecta. Y en el hacer la voluntad de Dios está nuestra paz. La disputa que Pablo tuvo contra los judaizantes de su tiempo se basó precisamente en el concepto de que la ley de Moisés mantenía a la humanidad en esclavitud. Su argumento es que ya que esta ley no se cumple ni se puede cumplir, no es una ley universal sino que fue dada por un tiempo a un solo pueblo provisionalmente y fue para los cristianos como un tutor, un maestro, sustituto que nos llevó a los pies de Cristo. Sin embargo, llegado el verdadero maestro Cristo, ya no estamos bajo el tutor sino que seguimos la verdadera ley, la de la libertad, en la cual procuramos estar firmes. La séptima recomendación de Santiago es a perseverar en la perfecta ley de la libertad. Además del seguimiento de la ley de la libertad, tiene que ser hecho en perseverancia. Perseverar es una palabra emparentada con la actitud que debemos de tener frente a las pruebas, que se traduce como soportar o perseverar. La conexión es evidente. Así como debemos tener coraje para soportar y perseverar bajo la prueba, así tenemos que afirmar nuestra voluntad frente al prestar atención en el estudio y obediencia de la perfecta ley, la ley de la libertad. Nada se consigue sin perseverancia. Además, la palabra perseverar está emparentada con el prestar atención del versículo anterior. La conexión nuevamente es evidente. Así como tenemos que atender para prestar atención, tenemos que atender doblemente para poder perseverar. La actitud perseverante que hace falta es acentuada por Santiago con la frase «no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra». Esta frase es una antítesis formada sobre la base de dos expresiones. Así como hay un oidor de olvido, hay un hacedor de hecho. Quien persevere en prestar atención a la ley de Cristo, la perfecta ley de la libertad, no será un oidor de olvido, sino un hacedor de hecho. Nuevamente Santiago afirma que la verdadera religiosidad está basada en los hechos y no en los dichos ni en los escuchas. No importa cuántas veces uno ha escuchado la palabra de Dios, lo que importa es cuántas veces uno la ha hecho. No importa cuántas veces uno ha dicho que va a hacer la voluntad de Dios, lo que realmente importa es hacerla, llevarla a cabo. Dios se complace en quienes hacen su voluntad. Y ahora nos va a decir que sólo quienes sigan estos pasos van a alcanzar la bienaventuranza, ser realmente dichosos. Y ese es el final del largo argumento de Santiago. Llegamos a esa bienaventuranza, una bienaventuranza que tiene una calificación. Este será bienaventurado en lo que hace. Y una vez más se acentúa el valor del hacer sobre el oír o el decir. No seas bienaventurado por lo que uno cree o por lo que uno escucha o por lo que uno dice, se alcanza la bienaventuranza por medio de la acción. La dicha de la acción cristiana es poder traducir la fe en acciones de amor. La verdadera religión no es la del parecer, sino la del ser. Si alguien parece ser religioso, es en griego una condición expresada de manera tal que no duda de la premisa, sino que la afirma como un paso para decir otra cosa. Una posible otra traducción sería, ya que alguno parece ser religioso, pero no refrena su lengua. La palabra parecer puede significar ser de la opinión, pensar, suponer, me parece a mí, o también parecer en el sentido de apariencia, ser contado como, tener reputación de. Cualquiera de las dos traducciones da al texto su real sentido. Si alguno piensa que es cristiano o si alguno parece ser cristiano o es contado entre los cristianos o tiene reputación de cristiano, todas ellas llevan al mismo sentido. Si no es lo que parece ser, entonces es un fariseo. Por fuera tiene apariencia de algo, pero por dentro no es nada. Y la conclusión de Santiago es que la religión del tal es vana, es decir, no vale de nada, no tiene verdad ni resultados, es inútil, sin propósito. Esa persona solo engaña su corazón. La prueba que revela la verdad de lo que somos es que no refrena su lengua. La palabra refrena lleva el mismo sentido del freno que se pone en la boca de los caballos para manejarlos, para conducirlos. En este caso, el freno debe de estar puesto por cada uno en su propia boca. Más adelante, en el capítulo 3, Santiago va a utilizar esa misma imagen del freno y la trataremos con más abundancia cuando lleguemos ahí. La idea aquí, no obstante, es clara. Quien no puede dominarse a sí mismo tiene una religiosidad vana, inútil, sin propósito. Una nueva referencia al fariseísmo del decir pero no hacer es hecha ahora por Santiago con la palabra que utiliza para la religión. Hay varias palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para indicar religión, sentimientos religiosos, actitudes religiosas o acciones religiosas. La palabra frescreia es la menos usual de todas, apareciendo solo en otras dos veces en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, Santiago la va a utilizar tres veces en estos dos versículos. Se refiere a una religión exterior de las formas, una religiosidad que se vive exteriormente en ritos y ceremonias. La religiosidad de los ritos engaña, hace creer que se está cerca de Dios cuando en realidad se está muy lejos de él. Es lo que condenaba el profeta Isaías en su primer capítulo. Por eso Santiago llama a sus oyentes a tener delante de Dios y Padre una religión pura y sin mancha. Para Santiago la religión pura e incontaminada no es aquella que se traduce en ritos y ceremonias religiosas, sino aquella que se traduce en acciones de amor y en la pureza del alma. Diversas leyes del Antiguo Testamento defendían a los más pobres y necesitados de la comunidad, especialmente los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Santiago manda a sus oyentes visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Este tipo de visitación es mucho más que ir a ver a esta persona, acompañarla, es proveer para sus necesidades de comida, vestido, abrigo, para todos los aprietos que provoca la pobreza. Las viudas y los huérfanos en esa época eran pobres porque no tenían medios para proveer a sus necesidades inmediatas. Dependían para su subsistencia de los parientes que pudieran compadecerse de ellos. Una de las primeras acciones de amor cristiano de la iglesia primitiva fue precisamente cuidar a las viudas. Y Santiago ve la atención a las viudas no tanto como una necesidad de ellas, de las viudas, de ser atendidas a causa de sus necesidades, sino como una forma de la pura e incontaminada religiosidad. Su conclusión es que si alguno tiene una religiosidad pura e incontaminada, esa persona atenderá a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. También el Señor en la palabra del juicio a las naciones indicó que quienes fueron aceptados por el Señor en el reino celestial fueron aquellos que mostraron actitudes de compasión cristiana a través de los más necesitados. El segundo mandato de Santiago es guardarse sin mancha del mundo. Quizás esta frase sea una de las más difíciles de interpretar de toda la epístola. Siendo Santiago judío, pareciera que está reafirmando el legalismo de la pureza ritual de los judíos, que Jesús critica, por otra parte, en los faliseos. La frase pareciera indicar que uno debe guardar o continuar guardando la ley judía de la pureza ritual. Pero esta interpretación podría traer a colación el texto de Gálatas 2.12, en el que Pablo condena a Pedro precisamente por retraerse y apartarse de comer con los gentiles una vez que han llegado a Galacia ciertas personas de parte de Jacobo, de Santiago, el hermano del Señor. Esta interpretación, sin embargo, va en contra de todo lo que la epístola enseña y todo lo que en general enseña el Nuevo Testamento. La frase debe de ser entendida en el contexto de que un cristianismo que se ha liberado de la ley judía ya no vive bajo la ley. Es un comentario de la perfecta ley de la libertad. Si somos hacedores de la palabra como Santiago demanda, la perfecta ley de la libertad nos guiará a mantenernos sin mancha en el mundo. Las conclusiones de esta segunda advertencia de Santiago se ven en dos realidades innegables. Por una parte, solo el que oye, habla y hace correctamente es dichoso. Cuando un cristiano no puede vivir a la altura de sus dichos, tenemos cristianos tristes. Los cristianos que pueden afirmarse en la palabra implantada y vivir visitando a los necesitados y guardándose sin mancha del mundo son cristianos gozosos. Quizás no siempre están alegres, pero el gozo del Señor será su fuerza y su fortaleza. Y en segundo lugar, solo tiene un servicio religioso verdadero, aquel que no guarda el exterior de las formas, sino que se afirma en el interior del corazón, que se traduce en acciones de amor y en pureza del alma. Esta es la única verdadera religión. Lo demás es puro cuento. Solo quienes aman de hecho y en verdad, no de palabra, han comprendido la esencia de la verdadera religión, de lo que Dios reclama y espera de sus hijos. Hasta aquí llega el estudio de hoy y continuaremos desgranando las enseñanzas prácticas de Santiago para nuestras vidas. Que Dios os bendiga.